Manuel en esas horas saciadas, en estos momentos queremos invitar a entregarnos su palabra a Manuel Guerrero Antequera, pero también queremos que lo acompañe Santiago Natino Hijo, que los dos suban a este escenario para que entreguen un saludo, el saludo de los familiares. Queremos saludar a Vitoria Libertada Francisco, los hermanos de Manuel Guerrero que también han llegado hasta aquí. Y un especial saludo para Sergio Campos, de Radio Cooperativa, quien nos dio la terrible noticia. Aquí está también con nosotros Sergio Campos. Manuel, para ti este megáfono. Queridos amigos, queridas amigas, queridos amigas, compañeros y compañeras, invito a Santiago, a Camilo Parada, Antonio, no sé si es que se anima, hermano. Aquí estamos los hijos. Aquí estamos los hijos de Santiago, José Manuel Parada y Manuel Guerrero Ceballos. Aquí están los nietos de Manuel, José Manuel y Santiago Natino. Faltan las hijas, pero están presentes con nosotros, Javiera, Manuelita, la Pati, querido la Ameriquita que está en Suecia, querido amigo, querida amiga. Aquí estamos en familia. Estamos en familia, en un acto familiar de sus compañeros, de sus colegas más cercanos. Aquí estamos. Aquí estamos en un acto sencillo que venimos realizando hace 25 años. Y quisiera aquí, junto a mis hermanos Natino y Parada, rendir un homenaje. Un homenaje grande a nuestras madres, a Verónica, Elena, Estela, a Oguana, a estas grandes mujeres que desde el día uno salieron a las calles a pedir justicia en los bandejones centrales frente a la moneda. Gracias a nuestras madres, gracias a las compañeras de nuestros padres, es que nosotros seguimos aquí vivos, constructivos, propositivos, cuerdos, sanos. Aquí estamos comprometidos con la transformación social. Muchas veces nos han preguntado, querido amigo, querida amiga, cómo lo hemos hecho para sobrellevar este dolor. Porque no estamos en un lugar fácil. Estamos acá donde encontrar a nuestros familiares degollados. Estamos conmemorando un día donde los secuestraron a las puertas de nuestro colegio, frente al hogar. Cómo hemos sobrellevado este dolor. Cómo hemos sobrellevado el terror. Ha sido gracias a nuestras madres. Ha sido gracias a la organización social. Ha sido gracias a los profesores, a los sindicatos, a su partido comunista, a tantas organizaciones sociales, a los demás movimientos democráticos. Querido pueblo de Chile, tal como Estela llamaba ese día frente al Instituto Médico Legal, nuestro llamado compartido hoy día como hijos e hijas en este momento, en este nuevo terremoto. Nosotros los hijos de José Manuel Santiago Guarantino Manuel Guerrero Ceballos le decimos al pueblo de Chile, levántate por favor pueblo, levántate chileno y chilena, levántate, reconstruye este país de un terremoto a otro. El milagro de la vida surge de la organización social, surge del actuar juntos, surge de la multiplicidad, de la pluralidad. Es el momento de la unidad. Ha llegado al gobierno nuevamente porque no hemos estado suficientemente unidos, ha llegado nuevamente la derecha. Ahí está el desafío, ahí está el desafío para ver si esa derecha del señor Piñera que dice que representa la nueva forma de gobernar, a ver si realmente representa los derechos humanos, a ver si realmente representa la justicia, la democracia y la justicia social. Va a estar ahí la prueba. Nosotros llamamos al propio pueblo, a las organizaciones sociales, a los barrios, a los vecinos, a los estudiantes, a los intelectuales, a los creadores. Unidad, unidad en la acción. Que surja la creatividad, que surja la nueva vida. Ahí está la sangre de nuestros familiares, ahí están los hermanos Vergara, está Matías Catrileo, están nuestros hermanos Mapuche, están los caídos por el terremoto. No a la especulación. Basta, basta de asesinatos encubiertos. No a las inmobiliarias que se lavan las manos y lucran con los demás. Queremos solidaridad, queremos solidaridad verdadera, tal como nosotros la vivimos siendo hijos. Gracias a personas maravillosas como Sergio Campos, el tío Leo que está acá. Gracias a la Michelle, que fue nuestro médico, que nos acompañó en el PIDE. Gracias a revolucionarios de distintos tipos, a la iglesia comprometida en la Vicaría de la Solidaridad, al entonces Movimiento Democrático Popular. Gracias mucho hermanos y hermanas, compañeros y compañeras, nosotros pudimos reconstruir nuestras vidas. Somos profesionales, somos artistas. Yo soy concejal democráticamente electo, representando a Juntos Podemos. Ahí estamos aportando. Unidad, compañeros. Unidad, querido pueblo. Levántate, pueblo. No te dejes amedrentar. Reconstruyamos Chile, pero sobre fundamentos mucho más sólidos. Que no se caigan esas torres altas, que no se caigan las casas, que no se caiga nuevamente nuestra sociedad. Que este terremoto, que este crimen, sea una nueva oportunidad. Sea la posibilidad de un nuevo comienzo. Del comienzo de la construcción sincera, honesta, plural, de la unidad del pueblo trabajador, de los intelectuales, de los creadores, de las mujeres, de los mapuches, de los estudiantes secundarios y universitarios. Partamos. Ya están ahí nuestros diputados. Están ahí en el Congreso rompiendo la exclusión. Ahí vamos a estar. En las calles, en la asamblea, en los mítings, en las marchas como lo hicimos ayer. Vamos a estar creando, creando unidad. Va a ser el mejor homenaje a mi padre, a José Manuel y a Santiago. Muchas gracias. Estimadas amigas y amigos, hoy, al cumplirse 25 años del secuestro y posterior asesinato en este lugar de nuestros familiares, Manuel Guerrero, José Manuel Parada y Santiago Natino